Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Platinum on Stilex y hoy el soldado Galaxia escurridizo. Vamos allá. Hay una gran explosión aquí. Y empieza a escapar... Y empieza a escapar el... El dichoso soldado. Atacado al Gran Pantano, así que tenemos... Ahora tenemos la obligación de ir a por él. Vamos allá. Lo mejor es perseguirlo tanto como podamos. Sigue hablando de sus planes maléficos por el camino. Pero vamos a seguir. Aquí lo tenemos. Y vuelve a escapar. Encontrándonos ahora con Hanson. Para hablarnos de lo que ha ocurrido. Pero se reña a sí mismo. Porque se le ha escapado. No pasa nada, Hanson. A todos se nos escapa algún ladrón. Vale, vamos arriba. ¿Por qué estoy corriendo? El nuevo universo puede... Me estoy pensando muy bien. Y vale, se larga. No quiere luchar, pero aquí estamos. Como está el lago cerca, va por nosotros. Y va a atacarnos con su crown nivel 31. ¡Mamma mía! O sea, que llevo a Beedle. Un error no lo tiene cualquiera veces. No importa. Mientras esté derrotado, mejor. Así puedo sacar a Ozon Bell. Y acabar este combate de una vez. En el próximo episodio, otro soldado más. Así que nos vemos en el próximo episodio.